Hoy en nuestro programa dedicado a la música de nuestra ciudad hablamos con dos personajes muy especiales Norty MC y Sanko, ambos muy buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, es un grupo de hip hop, ante todo por ejemplo Norty MC que está aquí con nosotros en los estudios, Sanko está en Madrid, ahora hablaremos con él pero, ¿cómo surge la afición por el hip hop? Hombre, es algo que viene desde hace muchísimos años digamos que a lo mejor yo más he influenciado por mi etapa cuando estuve viviendo en Cartagena que justo estaba siendo a principios de los 90 el bombazo del hip hop y lo traje aquí, vine con ello aquí a Segovia En tu caso, Sanko, ¿cómo surge la afición por este tipo de música? Bueno, pues es un tipo de música que en realidad la afición se coge en la calle sales con los amigos, te mueves en la calle, haces vida en la calle y al final te llevan esta música que no es solo música, es también una forma de expresarse como puede ser el graffiti, el breakdance otras disciplinas que están muy relacionadas y forman no solo un tipo de música sino una cultura, entonces es todo una especie de mundo en el que empiezas a experimentar con nuevas habilidades nuevas formas de expresión, ese es el rollo Siempre se ha dicho, Norte, que bueno diferentes tipos de música generan un estilo de vida pero en este caso el hip hop es muy explícito, muy significativo Directamente el hip hop es un estilo de vida ¿Sabes? Está, como ha dicho mi compañero Sanko está unido a otras disciplinas, aparte de la musical que te hacen que cuando te levantas te levantas pensando en hip hop y te acuestas pensando en hip hop si lo llevas al 100%, es así ¿Y cómo surge la posibilidad de uniros en este grupo? Bueno, de siempre Segovia y Ávila hemos estado muy unidos musicalmente por el hip hop también por el graffiti y pues mira, yo a Sanko no le conocía él era de Ávila, él es algo más joven que yo y en una jam aquí en Segovia una jam, un concierto con muchos grupos ellos estaban invitados desde Ávila yo actué como desde aquí, desde Segovia y él me regaló su maqueta y la verdad que me quedé alucinado con su maqueta y le llamé, él tenía su teléfono, le llamé, le dije lo que me había gustado su disco y que en un futuro me gustaría hacer trabajos con él trabajar algo, una colaboración o algo y al final la colaboración se ha convertido en un disco Y Sanko, ¿cómo está siendo la experiencia en este grupo? Pues la verdad que es muy positiva y a mí, para mí ha supuesto un, digamos, un salto porque el norte en sí, yo desde siempre yo cuando empecé en esto ya empecé a conocerle a él ¿sabes? Es como una referencia Entonces, pues para mí es todo un, guau, es un privilegio y también, pues bueno, yo qué sé también tener a, pues eso, alguien que hace las cosas de esta manera también y pues te ayuda a ti a mejorar también, ¿no? y a probar nuevos sonidos, nuevas cosas en general muy positivo Un estilo de música yo creo que cada vez está más en boga, ¿no? Hombre, está claro que sí que ahora ya no es una música para tres o cuatro, ¿sabes? Ahora está, en España está bastante masificado ya no es la música de cuatro gatos que no escuchan y es música ratera para nada, ahora es una música además dentro de la música muchísimos estilos diferentes dentro de lo que es el hip hop y además todos trabajando con mucha calidad la mayoría de la gente está sacando discos sacando con gran calidad Ahora vamos a escuchar algunos de los temas de Norte MC y de Sanko pero ¿quién es Sanko? ¿quién compone las letras? ¿quién compone las letras de las canciones? Pues las letras las compone cada uno o sea, es algo, las letras son algo muy personal y eso es algo que en el hip hop es así siempre o casi siempre cada uno tiene sus historias sus cosas que contar sus experiencias, sus puntos de vista su estilo entonces las letras en nuestro caso las componemos cada uno la suya y generalmente en el hip hop es siempre sí Ahora tenéis mucho material de donde sacar tal y como está la situación Pues sí, la verdad que sí La gente que os vaya a escuchar ¿qué puede encontrar en vuestras canciones, Norte? Pues hombre, yo creo que sobre todo la realidad sobre nosotros mismos no nos gusta hacernos tampoco no somos los reyes de nada pero lo que sí que traemos es muchísima realidad y consecuencia o sea, muy consecuente con nosotros mismos y es eso y muchas veces es incluso más interesante que el artista te diga lo que realmente siente sobre las cosas porque hay muchísimos artistas que dan vueltas sobre historias que al final a la gente ni le va ni le viene yo creo que nuestro rap sí que tiene letras que hacen heridas eso está claro Además, ¿quién no ha escuchado alguna canción de rap alguna vez en su vida? La verdad es que es un tipo de música como bien decías que ha sido marginal en otras épocas pero que ahora yo creo que refleja un poco la crudeza de lo que está pasando Sí, sí, así es, exactamente Bueno, ¿y qué planes de futuro, Sanco de cara a los próximos meses? Para los próximos meses estamos pensando sobre todo en en directos en dar conciertos tanto en Ávila como en Segovia y bueno, esperamos darlos en otras en alguna otra ciudad como en Madrid, por ejemplo También mover lo que es el disco lo máximo posible o sea, poder que lo escuche cuanta más gente mejor y bueno, también estamos pensando otra vez meternos de nuevo en el estudio a componer pero vamos, eso con la calma de momento, sobre todo, actuaciones ¿Y la gente de Norte en sí? ¿Dónde puede encontrar el disco para escucharlo? Hombre, ahora mismo copias físicas no tenemos muchas estamos en ello en Ávila sobre todo y más y lo que es descargada descargada la tenemos gratuita y con poner nuestro nombre Norte en Sanco en el YouTube dentro del YouTube puedes encontrar temas pero a la vez links para poder llegar a descargarte el disco Internet hace que lleguéis a todo Internet es bastante con Internet es muy sencillo llegar a mucha gente esto está bastante bien ¿Y cómo veis ahora mismo el panorama del hip hop aquí en en nuestra provincia en Segovia? Pues en Segovia yo creo que hay diferentes estilos y está bastante en forma yo creo que está bastante bien no es que sea un gran erudito de todo lo que se está haciendo porque no puedes seguirlo pero pero por lo que yo tengo entendido en las cosas que he escuchado hay hay gente trabajando muy en serio y ayudando conciertos y todos los mismos respetos claro Allí en Ávila Sanco una situación parecida Sí, sí en Ávila en Ávila ahora mismo sí que tenemos sí que tenemos movimiento de gente aunque bueno también es una ciudad pequeña y es algo que bueno que eso es así siempre y no tenemos mucha densidad ¿no? de chavales que apuestan por ello pero pero vamos para lo que es la ciudad sí que siempre ha habido movimiento ¿no? y yo creo que que bastante balance positivo bastante bien Por cierto ¿qué os dijo la familia cuando les dijisteis que queríais dedicaros al hip hop? Hombre en principio no sé yo casi no lo recuerdo porque ha sido hace ya muchos años pero imagino que con tal de que estudiara y ese tipo de cosas a mis padres les parecería perfecto es más ahora están encantados les gusta mi música la escuchan y o sea que sin ningún problema ¿y en tu caso Sanco? en mi caso pues lo mismo o sea pues yo que sé para siempre cosas más importantes ¿no? que a lo mejor pues no sé dedicarte a estar por ahí rimando en la calle ¿no? pero pero vamos lo que sea exprimir el talento y y hacer cosas que yo creo que son creativas y que son son buenas para uno mismo pues yo creo que eso es ser apoyado y en mi caso ha sido así bueno pues un grupo diferente a los que hemos tenido nuestro programa Norte MC y Sanco muchísimas gracias a seguir trabajando y éxitos a cada futuro muchas gracias a vosotros con la polla yo no me la ronca sabes que soy bueno con los dedos la luz de la sala me permite jugarlo basta de póker de blackjack yo tengo mi truco te paso el mic sabes que suena a cuco yeah sabes que suena a cuco la mierda más colgada desde aú es el rapper que lo sube represento el concepto vintage y veo todo flash no gris como las nubes lo vea los buenos minutos y quiero el ritmo rimas enfiladas dientes de dingo los gringos, nena en el saco fundiendo like, te mostras de verla yeah like, te mostras de verla y huye el calor tu fuego nace en tu interior dos miradas de mujer mielos en la piel sabor, perrón y miel y huye el calor el fuego nace en tu interior